Buenas chavales, soy One Forever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Ark Y hoy os traigo un episodio bastante chulo, que yo creo que os va a molar Y bueno, pues primero voy a instalar unas nuevas cosas en mi casa, que me faltan Como veis, ya lo que es la estructura de la casa la tengo terminada completamente, todo pintado y tal Y también quiero hacer una cosa bastante chula, que es probar lo de un Argentavis pequeño, ¿vale? Porque se supone, según pone en la descripción del mod, que si yo mato a un Argentavis Que ya lo tengo localizado, por cierto, a uno de estos de fuego Me deja un huevo y ese huevo, pues si lo incubo, se puede salir Y bueno, pues básicamente se puede hacer un mini Argentavis, ¿no? Que irá creciendo y todo eso, de esos de fuego Así que pues vamos a probarlo Pero primero pues tenemos que poner, para poder incubarlo, básicamente Los aires acondicionados y todo eso, que ya tengo materiales preparados Si nos metemos por aquí, lo primero que quiero hacer también es esto Esto de aquí, que llevo ya bastante tiempo que tengo que ir a hacerme la comida A casa de otro, o tengo que hacérmela en la casa común Porque me daba pereza ponerme lo que es hacerme aquí hoguera y todo eso Directamente quería ponerme pues esto, que es mucho mejor y mucho más grande Después, ¿qué más cosas tengo que hacer? Aires acondicionados de estos Claro, el problema que tengo aquí Es que voy a tener que poner electricidad para poder hacerlo O si no, bueno, creo que lo puedo hacer en la cocina, ¿vale? Lo pongo al lado de la cocina y el huevo sale también Así que de momento vamos a hacerlo ahí porque no había pensado que hacía falta electricidad Que no la tengo puesta en casa todavía La pondremos seguramente en algún otro episodio, ¿vale? Pero de momento lo vamos a hacer con esto Si me cabe aquí, tío, madre mía, que perfección, chaval Hay que ver qué perfección, ¿eh? Ahí está Perfecto Si se pudiese pintar sería la caña Pero creo que no se puede Bueno, aquí simplemente pues metemos carne y gasolina Que gasolina tendré O sea, la gasolina tengo Vais a ver Simplemente en la que yo dejé haciendo cuando estaba grabando en el episodio En el otro episodio En el cual hice este bicharraco de aquí A ver, bueno, voy a subir por aquí Es que odio las escaleras, os lo juro Creo que voy a poner rampas también en el otro sitio Este bicharraco de aquí voy a quitar a... Al Kezal Aquí Vale, como veis, pues bueno Esto sale la nueva actualización y tal Que ya lo enseñé Se podía pintar, por cierto Que no lo sabía Pero después lo pinté Y mirad De lo que metí Buah Mirad toda la gasolina que ha salido, ¿eh? O sea, increíble esta máquina Como hace gasolina Me voy a llevar pues todo Y lo voy a poner ahí en la cocina Y... Bueno, pues Lo que vamos a hacer es que Ya sabéis que Bueno, si no lo sabéis os lo digo Que los huevos se pueden incubar Tanto en aire acondicionado Como si los pones aquí Al lado de esto También se hacen, ¿vale? En teoría Así que vamos a probarlo Eh... Bueno, de momento carne y todo eso No quiero hacer Oye, los animales De hecho creo que no deben tener Casi carne Porque hace tiempo que no les he hecho Vamos a mirar por aquí A ver Pues... No tienen casi, ¿no? Voy a hacer esto Y así aguanta un poquito más Eh... Lo que tengo que hacer También es echarle vallas Porque... Este hombre de aquí Necesita comer vallas Y no lo he echado todavía Eh... Bueno Ahora traeré de lo que pueda ¿Vale? Cuando ya vaya de excursión Y todo eso Otra cosa que hay que ir a colocar Es... Esto que tengo aquí A ver... ¿Cómo se llamaba? Industria no sé qué O algo así Aquí, aquí estaba Vale, esto de aquí Necesito metal Metal, cemento, electronis y polimer Vale Metal, cemento, electronis y polimer Eh... Metal... Tengo por aquí No, no tengo Sí, bueno, un poquito Eh... Polimer, electronis Eh... Cemento Y creo que me faltaba Un poquito más de metal Que tengo por aquí A saco Vale Eh... Voy a craftearlo Mmm... ¿Cómo era, tío? Industria, ¿no? Ahí está Perfecto, compañero Pues vamos a poner esto Y nos vamos a hacer La aventura que os he dicho Este vídeo estoy solo Porque me apetecía grabar solo No sé, de vez en cuando Me apetece Y... Hablar con vosotros Más personalmente Ya lo sabéis Así que No sé si ponerlo por aquí Es que al final Voy a tapar la vista Desde fuera De la casa Que se ve genial Lo voy a tapar Pero es que, claro Si lo pongo aquí Tapo a los dinosaurios también Y ahí encima Tengo la puerta Aunque esa puerta Quizá la quite de ahí, eh Porque está debajo De la rampa Pero bueno Ahí no lo voy a poner Porque tengo los armarios Y todo eso Por aquí tampoco Lo voy a poner Supongo que lo pondré Por aquí Y ya está Si es que no hay otra Vale Aquí lo tenemos Compañero Esto funciona Con electricidad También Era con electricidad ¿No? Así que de momento No le puedo dar funcionamiento Pero bueno Pero bueno Lo dejamos ahí ¿Vale? Ya simplemente queda Instalar eso Los aires acondicionados Los pondré por aquí Supongo Y ya cuando ponga La electricidad Pues funcionará todo De hecho Voy a tener que poner Una electricidad Que madre mía Va a ser increíble Porque lo tengo que distribuir Por todo O sea Va a ser una locura Bueno Creo que ya más o menos Todo lo que quería Lo tengo hecho Así que bueno Lo único que vamos a hacer Es meter Aquí madera Porque Ah madera Que madera Madre mía Se me va la pinza Voy a quitar esto Lo que quiero meter aquí Y en cuanto venga Meteré El huevo O sea El huevo Se pone ahí Básicamente Lo encenderé Y ya automáticamente En teoría se hace el huevo Aunque nunca lo he hecho ahí Siempre lo he hecho En los aires acondicionados Pero supongo que es lo mismo Bueno Nos vamos a ir Esta vez Pues Creo que no voy a ir con el águila No voy a ser que me confunda Lo que sea No creo Pero bueno Me voy a llevar al dragón Que hace bastante que no lo uso Y joder El dragón al fin y al cabo Es lo que más me gusta ¿No? Es mi favorito Así que vamos hacia allí Estaba en la montaña En la del centro En la del metal Que por ahí sale mucho también Así que vamos allá Tenemos que matarlo Y coger el huevo Que en teoría no va a dejar Y ese huevo Ponerlo a incubar Y bueno Primero voy a pensar una cosa Voy a pensar bien Porque voy a necesitar carne a manta Si se hace el huevito He cambiado en teoría Los ajustes Del crecimiento de los huevos Ya sabéis que tarda horas Y horas en incubarse Y horas en Eclosionar Y horas en Criarse En hacerse mayor Entonces lo que he hecho es Bajarlo Creo Bueno Le he pedido A los que llevan el server Que lo hagan Y no sé Espero que funcione Porque si no vamos a morir Pero Que tengo que coger carne Básicamente Eso es lo importante Así que Vamos allá Porque No estoy cogiendo nada Ahí Carne Carne Vale Ciento y pico de carne Perfecto Vamos aquí a los brontos Directamente Y nos dejamos de chorrada Vale Dame Carne Bronto 130 y algo Lo que me encanta Lo que me encanta del dragón Es que puede pegar Incluso estando en el suelo Que si eso lo tuviese El argentabi Sería una chetada total Me encantaría Porque eso no me da premio Vale Ahora Yo creo que ya llevo suficiente carne Llevo metal Y todo aquí dentro No 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 Y lo tiro Tío Y lo tiro Si es que soy Soy de lo que no hay Quería pasarlo a mi inventario Y lo tiro Vale Nos montamos Y me lo pongo What Ah vale Ya lo tengo encima Bueno pues vamos Vamos a matar al argentavis No sé como lo mataría Con el dragón O si lo mataría a mano Supongo que con el dragón Pero es que A lo mejor no me deja Huevo con el dragón Madre mía Es que esto es una locura Y a lo mejor Luego va y no me deja huevo ¿Sabes? Vale aquí lo tenemos Está Se quedan siempre En el mismo sitio Como dando vueltas Este en concreto Normalmente Están posados Y no sé por qué Este está por aquí volando Si no está No hay nada Para que atacar Que lo quemo Quemará un fénix Tío O sea es raro ¿No? A ver Ven aquí Ven aquí Porque está Deseando pillar Es que estos tienen Un montón de vida ¿Eh? Y si me Y si me Acoplo aquí en el suelo De alguna forma No sé cómo matarlo A ver Vente aquí Compañero Que te voy a dar De lo tuyo Me pongo esto ¡Oh chaval! Cómo pega este franco ¿Eh? Pero si es que no le doy Es imposible Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido No sé ni si le estoy dando O no O yo qué sé Creo que sí le he dado Porque Le está dando a mí ahora Toma Ahí le he dado Ven aquí Ven aquí Sí, sí, sí Ven ¡El huevo! Lo he matado ¿No? Lo he matado Lo he matado Vale, vale El huevo Vámonos Ya en teoría Cuando lo tengo Bujido en la mano No hay problema Oye Aquí Vale, vale Lo voy a pizcar A ver si tiene algo más Interesante Qué chulo está Es que está chulísimo Tío A ver por aquí Vale, no me da nada Carne Y poco más Tu, tu, tu Era un gestable Que me pegan Que me pegan Me voy Venga, ahí os quedáis Compañero A ver si me pilláis Vale, pues vamos a la casa Y vamos a incubarlo En teoría lo tenemos aquí La vida se supone Que no le baja Ahora ve este En mi mano Aunque no lo sé No lo sé Porque Como esto es un Mod Pues ya no sé Si le baja todo el tiempo O no O yo que sé Pero bueno Vamos a ponerlo al calor A ver qué pasa Le salía como fuego Al huevo Estaba guapísimo Vale, estamos ya llegando A casa Voy a dejar aquí Al dragón Voy a dejar aquí Bajo directamente Me encanta Mi, mi aparcamiento Es que se pueden aparcar Súper fácil Los dinosaurios Son, es gigante La casa Por aquí Y por aquí Y lo vamos a incubar En teoría Si yo hago así Y lo dropeo Sí, se está incubando Perfecto Ha perdido Ha perdido bastante Bastante vida Eh Vida No sale que tenga vida Ni siquiera No sé Está esto como Vale Bueno, se está Se está haciendo Así que Bueno, pues Quedaría esperar No sé cuánto va a tardar Esto en eclosionar No tengo ni idea Así que bueno Vamos a esperarnos Aquí un poquito Y no sé si esa será La barra de incubación Tío ¡Eh, chavales! Ya ha nacido Ya ha nacido Ya ha nacido Vale, vale, vale Ha nacido rapidísimo He dejado de grabar Y de golpe va y nace Tío Que no se ha visto Como ha eclosionado Así que no habéis perdido Nada En verdad Mira, aquí lo tenemos Qué chulo, tío Vale, vamos a darle comida Tranquilamente Ha eclosionado Mega rápido, tío A ver, le voy a decir Que me siga Baby fénix, tío Qué chulada A ver, sígueme Ahí está, ahí está, ahí está Le voy a dar de comer Vale, ya le caben cinco Bueno, tampoco es que crezca rápido Yo creo que los ajustes No están muy modificados Que digamos Ven aquí Ven aquí, compañero Nivel 151 No está nada más Ah, no, nivel 1, tío Nivel 1 sale Nivel 151 Soy yo Si no me equivoco Vale, pues esto va a tardar Que flipas en crecer Yo creo Pero míralo, tío Mira qué chulada, eh Ah Qué guay, tío Es muy pequeñito Vale, pues me voy a quedar Con este Con este baby fénix, eh En cuanto crezca y tal Bueno, supongo que me quedaré Con los dos Ya que, bueno Es un animal que está guapísimo Pero mira cómo brilla, chaval Bueno, chavales Llevo ya aquí un rato A ver si crecía Para enseñaroslo un poco más De... Un poco más grandecito Pero llevo aquí Bastante tiempo Y no ha madurado nada Nada, nada Pero, o sea Exagerado ¿Qué es lo que ha pasado? Que seguramente Yo le he dicho al del server Que acelere el proceso Y lo habrá puesto Le dije que lo pusiese por 30 Porque era muy, muy lento Y bueno, por 30 Se quedaba, pues En 20 minutos En una hora Se hacía grande Pero Eh... Debe ser que lo ha puesto 30 veces más lento De lo que realmente es O sea que Os podéis imaginar Que me puedo morir aquí O sea Pueden pasar 5 días o 6 Y esto sigue sin Hacerse mayor Así que... Pues lo voy a criar un poquito Hasta que vaya ¿What? Hasta que... Hasta ver si crece algo Pero yo creo que Que va a ser imposible O sea Bueno Lo único que puedo hacer Es salirme del server Y apagarlo Y cuando entre Pues que siga Que siga creciendo ¿No? Para que no se muera Digamos Y lo apago Si apaga el server directamente Lo que pasa es que no come O sea no pasa en hambre Los dinosaurios ni nada de eso Sino que se queda todo paralizado Y entonces no se moriría ¿Vale? Que es lo que voy a intentar hacer Porque no quiero que se muera Mi... Mi baby... Mi baby Argentavis Lo único que voy a hacer Pues es intentar cambiar los ajustes Y entrar de nuevo Y ya pues seguramente Este arreglado Así que... Chavales No hay forma de que esto crezca Así que voy a hacer Lo que os he dicho ¿Vale? Voy a tener que dejar el vídeo por aquí Porque es que no puedo hacer nada Si quiero que este Argentavis sobreviva Porque le tengo que estar dando comida Y si me alejo Para hacer cualquier otra cosa Pues lo que va a pasar Es que va a palmar Básicamente Lo único que puedo intentar hacer Es poner los aires acondicionados Que ya los tenía hechos Eh... Los voy a coger Y los voy a poner por aquí Mientras le voy dando de comer un poquito Pero vamos Que el episodio No va a durar mucho Porque es que no puedo hacer otra cosa ¿Vale? Si me alejo y tal Pues va a palmar Y no quiero que palme Vamos a poner esto Yo creo que por aquí Seguramente tenga que poner más Lo estoy metiendo dentro de Dentro de Dentro del suelo Y no me gusta A ver Dentro de la pared Digamos Voy a demoler ese Me sigue Míralo tío Es que que bonito ese Vale Ya le cabe en 6 Después de media hora Le cabe en 6 Tío De comida En vez de 5 Eh... Vale Electric Voy a hacer más de esto A ver Voy a hacer un par Básicamente porque no puedo hacer más Y no sé Voy a dejar todo esto por aquí Eso también Esto aquí Esto aquí Perfecto Todas las eléctricas Y los polímeros Y todo Vale Pues voy a pillar esto Y lo vamos a colocar Por aquí Es decir Que no me siga más Porque Eh... Lo que voy a hacer es Ponerlo a una distancia Más o menos considerable Así Y voy a poner otro Así Vale Y cuando lo encienda Pues más o menos Para hacer los huevos Aquí en el medio Pues sí que se puede Y yo que sé Está bastante bien La verdad es que la casa Mira os dije que parecía gigante Pero mirad como ya se va gastando el espacio Además Eh... Bueno Voy a darle de comer Un momento No voy a hacer que Mira, mira Ya no tiene comida Tío Le cabe en 7 Vale, vale Va creciendo Poco a poco Poco a poco Vamos, vamos Compañero Bueno, pues Eh... Como Quería decir Todo esto de aquí Que vais a ver Todo esto del mod Que metí Todos los Cofres Eh... La cama Esta También me la quiero poner A ver Dónde está la cama Esta de aquí Algunos armarios O lo que sea Cambiar la decoración Un poco de la casa Quería hacerlo Y bueno Pues lo haré En un episodio Dentro de no mucho Porque no sé Me mola bastante En vez de tener Cajones y todo eso Tener como cofres Aunque sea Pues en la segunda planta O algo Que al final No sé si la segunda planta La usaré para dinosaurios Porque tengo aquí 200.000 millones de plantas Sin usar O la usaré para la casa No sé Según vea las necesidades ¿Vale? Pero bueno Chavales Vamos a dejarlo por aquí Porque esto Bueno Está empezando a crecer Bueno La maduración Como veis Va al 0% Y llevamos media hora O así Así que no parece Que vaya a avanzar Pero Lo que Bueno Si va avanzando Es que cada vez Le cabe más comida Así que eso me mola Pero bueno Chavales Vamos a dejar el vídeo Por aquí Lo siento No va a ser muy largo El segundo vídeo de hoy Tenéis el primero Todavía que siquiera Bastante largo Así que bueno Pues tenéis dos vídeos Bastante chulos Pero No puedo hacer otra cosa Porque tengo que estar aquí encima Como veis Y es que simplemente Yéndome a poner aquello Ya se estaba muriendo de hambre Así que Bueno chavales Pues lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis El botón de like Si queréis Ver crecer a este Magnífico Argentavis Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!